Los viajes en cruceros desde Estados Unidos hasta Cuba quedan prohibidos como parte de un nuevo paquete de sanciones a la isla. Estos no serán los únicos viajes que quedan prohibidos. Orlando Nápoles nos informa y tiene reacciones. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Y esta suspensión de los viajes pueblo a pueblo de Estados Unidos a Cuba entraría en vigor el próximo 5 de junio. La administración Tron le ha dado la estocada final a los viajes de cruceros a Cuba. Los departamentos de Estado y de Comercio anunciaron una regulación que prohibirá a los aviones privados y corporativos, a los cruceros, a los veleros, a los barcos de pesca y a otros aviones y embarcaciones similares en general ir a la isla. Y endurece la sanción y hasta para el mismo pueblo americano le perjudica y a nosotros más, nos perjudica más todavía. La prohibición de los viajes en cruceros a la isla entra en vigor a partir de este miércoles 5 de junio. Según el Departamento del Comercio, los cruceros, así como embarcaciones de recreo, tienen prohibido salir de los Estados Unidos para una estadía temporal en Cuba. La medida, sin embargo, tiene una excepción que permitirá los viajes de aquellas personas que reservaron su viaje o un hotel antes de este 5 de junio. Sí, es el fin de los cruceros y es una gran victoria para el pueblo cubano porque esos cruceros, en gran medida, lo que hacían era aprovecharse, no solamente de propiedad robada, sino de mano de obra esclava del régimen castrista. Sabemos que la dictadura solamente le permite a estos cruceros pagarle a sus empleados cubanos el 8% de su sueldo, el 92% de ese sueldo va al gobierno cubano. Por otra parte, la nueva sanción a la isla dice además que los buques de pasajeros y recreacionales, así como aeronaves privadas y corporativas, no son elegibles para una licencia de sanción y establece una política general que rechace las aplicaciones para estas licencias que involucren a estos buques y aeronaves. Los buques de carga con artículos autorizados sí podrán seguir viajando a Cuba. Tampoco se verán afectadas las aerolíneas comerciales ni los viajes familiares de los cubanos americanos a la isla. A partir de este miércoles, también Estados Unidos va a prohibir los viajes culturales en grupo que Obama creó en la categoría conocida como contacto pueblo a pueblo. Es un golpe contundente a la industria del turismo inmoral e inconsecuente a Cuba. Inconsecuente en términos éticos. Es un turismo que le está dando una gran cantidad de recursos al aparato militar represión en Cuba y se disfrazaba con esta apariencia de viajes educacionales de grupo que estaba siendo utilizado como pretexto por los cruceros y también por otros medios, otras vías, hasta instituciones académicas para promover el turismo hacia Cuba. Por otra parte, el senador Marco Rubio dijo que Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles bajo las leyes americanas para contrarrestar las actividades engañosas del régimen para socavar la política de Estados Unidos. Mientras que el congresista Mario Díaz Valar afirmó que la eliminación de estos viajes de grupos pondrá fin a los abusos de viajes a Cuba que pueden haber cruzado la línea hacia viajes turísticos ilegales. Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que con esta medida los dólares estadounidenses se mantienen lejos del alcance de los servicios militares de inteligencia y de seguridad del régimen cubano. Rolando Nápoles, América Noticias.